Bueno Alejandro, tenemos la semana mágica del Barça, la semana mágica en la que Joan Laporta es presidente ya definitivo del Barça y hay muchas cuestiones aquí. Una, yo creo que sí que puede ser un buen presidente por muchas cuestiones, la cuestión social realmente aglutina mucho al socio y al simpatizante del Barça, otra cosa es las cuestiones económicas que quiero hablarte de esto también. Bueno, yo creo que le han votado porque recordaban su primera etapa, que fue una primera etapa en la que se encontró con Messi y con toda una serie de jugadores que le hicieron disfrutar de una etapa dorada, pero en la que él no tuvo mucho, que no influyó tanto como se cree. Veremos a ver ahora con una deuda de 1.200 millones de euros, de los cuales casi 800 son a corto plazo, o sea que hay que renegociarlos inmediatamente y bueno, con una plantilla en la que Messi ya veremos si sigue o no sigue. Hombre, yo te digo, aparte de esa cuestión deportiva, que ya veremos cómo la... Si se le veía en el rostro la aceptación de la presidencia, mucha preocupación, una preocupación que se muestra en esa noche larga ante notaría, ante el notario para poder avalar, ¿no? Y ahí es donde yo creo que hay un talón de Aquiles clarísimo. La Porta era la candidatura seguramente la menos preparada, la que ha ganado por esos factores que decíamos antes, ¿no? De que llega al socio, de que recuerda el pasado brillante, pero esto nos debe hacer reflexionar sobre hacia dónde van los clubes de fútbol y yo quiero aquí introducir que a mí me parece que tienen los días contados como tal como es ahora el Barça, el Madrid, es decir, vamos a sociedades anónimas casi seguro, ya veremos. Bueno, en realidad ya lo son, es decir, aquí hay dos elementos de máxima preocupación para el común de los mortales. Primero, la Porta supone independentismo radical en vena, recordemos su etapa, digamos, más radical, pues vuelve, es un radical, es un ultra y es otro foco de poder que ha caído en manos del independentismo, pues como por ejemplo la Cámara de Comercio. Tenemos ese elemento de desestabilización. Y segundo, entre aquellos que le han avalado, que han avalado a la Junta Directiva, aparte de los 120 millones que han tenido que garantizar, pues está Audax, los empresarios de Audax, pero también está, no olvidemos, Jaume Roures, otro de los tipos que más buscan desestabilizar cualquier cosa que suene a España, Estado español o a lo que sea. Es decir, es uno de los tipos que más ha torpedeado la convivencia en este país, en España y también en Cataluña en las últimas décadas. Si hay un tipo peligroso realmente en el mundo económico empresarial es Jaume Roures, que además, no olvidemos, su empresa ha estado condenada por sobornos, parte de su grupo. Bueno, eso muestra lo que estaba diciendo. Es decir, un hombre que tiene esas dificultades en el último minuto para que le avalen ese 15% del presupuesto, como marcan los estatutos, demuestra que no lo tenía, que no tenía nada pensado. Que funcionan como sociedades anónimas en ese sector. Y que la sociedad catalana debería poder ofrecer alternativas a este tipo de liderazgos como el de Laporta. Y la verdad es que no se ha podido. Porque también la otra candidatura, la de Víctor Font, también tenía ese cariz que apuntabas tú. De acuerdo. Pero a quien tenemos ahora mandando en el Barça realmente es a Roures, el tipo más oscuro de lo que nos podamos encontrar en el mundo empresarial. El tipo que se ha ido de Francia sin pagar los derechos de la Liga Francesa. El tipo a una de cuyas empresas han condenado por sobornos en Estados Unidos, a cuyo grupo MediaPro pide o va a pedir o está preparando pedir una ayuda al Estado español de unos 300 millones de euros. Y, sin embargo, se permite el lujo desde sus patrimoniales personales a hablar con unos 30 millones. Por eso decía que después no les puedes pasar cuentas, solo los socios y a través de esas mociones de censura particulares a partir de los estatutos del club. Señores y señoras, esto debe ir a sociedades anónimas donde se sepa quién pone dinero, cómo lo pone, cómo se rinden cuentas. Y el fútbol va hacia este camino, al margen de lo que cada uno sienta, los sentimientos, etc. Veremos a ver cómo evoluciona el Barça de Roures con su valido Laporta. Gracias por ver el video.